Llévanos tus homas profundos, somos hijos del daño, yo soy un rey, es el que siempre es el centro, no me la puedo escuchar, no me la puedo escuchar, no me la puedo escuchar, coración, hace nuestro corazón, yo soy un rey, es el 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 rey. Yo soy un rey, es el rey, es el rey, es el rey, es el rey. Yo soy un rey, es el 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 rey. ¡Ah, 20 likes!